amadísimos hermanos muy buenos días levantémonos con la fuerza del señor hoy en manos mira en manos de la santísima madre maría reina maría reina ella protegerá hoy toda tu existencia recemos de verdad con un corazón sencillo como el de ella señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza adoremos a cristo nuestro rey que ha coronado como reina a maría su madre aclama al señor tierra entera servida al señor con alegría entrada en su presencia con aclamaciones todos adoremos a cristo nuestro rey que ha coronado como reina a maría su madre saber que el señor es dios que él nos hizo y somos suyos su pueblo y ovejas de su rebaño adoremos a cristo nuestro rey que ha coronado como reina a maría su madre entrad por sus puertas con acción de gracias por sus atrios con himnos dándole gracias y bendiciendo su nombre adoremos a cristo nuestro rey que ha coronado como reina a maría su madre el señor es bueno su misericordia es eterna su fidelidad por todas las edades gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén adoremos a cristo nuestro rey que ha coronado como reina a maría su madre como la lluvia en verano alegra con su llegada como la luz en la noche aparece aparece inesperada así llegaste a mi vida a cambiarla y a darle tu amor como la música al verso ayuda a formar canción como el abono a la planta trae un fruto mejor así trae un fruto mejor así trajiste esperanza a mi vida y a mi corazón por eso madre maría un nuevo gracias te doy lleno de todo mi amor y de mi gran devoción por eso madre maría un nuevo gracias te doy gracias madre maría gracias de corazón como el alma que ansia amar conocer a dios como la entrega amorosa a cristo nuestro señor así te doy gracias madre maría un nuevo gracias te doy lleno de todo mi amor y de mi gran devoción por eso madre maría un nuevo gracias te doy gracias madre maría gracias de corazón gracias madre maría reina 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 del cielo y de la tierra es bueno tocar para tu nombre o altísimo y proclamar por la mañana tu misericordia con este salmo 92 que con sabiduría y justicia dirige toda nuestra vida que con sabiduría y justicia dirige toda nuestra vida es él el que lleva el que lleva toda nuestra vida hermanos es bueno dar gracias al señor y tocar para tu nombre o altísimo proclamar por la mañana tu misericordia y de noche tu fidelidad con arpas de diez cuerdas y laudes sobre arpegios de cítaras tus acciones señor son mi alegría y mi júbilo las obras de tus manos que magníficas son tus obras señor que profundos tus designios el ignorante no los entiende ni el necio se da cuenta aunque germinen como hierba los malvados y florezcan los malhechores serán destruidos para siempre tú en cambio señor eres excelso por los siglos porque tus enemigos señor perecerán los malhechores serán dispersados pero a mí me das la fuerza de un búfalo y me unges con aceite nuevo mis ojos no temerán a mis enemigos mis oídos escucharán su derrota el justo crecerá como una palmera y se alzará como un cedro del líbano plantado en la casa del señor crecerá en los atrios de nuestro dios en la vejez seguirá dando fruto y estará lo sano y frondoso para proclamar que el señor es justo que en mi roca no existe la maldad gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén es bueno tocar para tu nombre o altísimo y proclamar por la mañana tu misericordia os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo con mucho gozo en nuestro corazón recemos este cántico de Ezequiel es la promesa de lo que dios hace con nosotros renovarnos por dentro porque por el bautismo ya tú y yo somos nuevas criaturas la vestidura blanca eres ya una nueva criatura os recogeré de entre las naciones os reuniré de todos los países y os llevaré a vuestra tierra derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará de todas vuestras inmundicias e idolatrías os he de purificar y os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne os infundiré mi espíritu y haré que caminéis según mis preceptos y que guardéis y cumpláis mis mandatos y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo seamos conscientes de toda la grandeza del bautismo en nuestra vida y desarrollar y hacer crecer lo que hemos recibido en el bautismo el don del Espíritu Santo la fe ahí está nuestra iniciación cristiana por etapas por pasos para llegar a una fe adulta para que lleguemos a reconocer como lo vamos a cantar ya en el Salmo 8 la majestad de Dios la majestad de Dios y la dignidad nuestra porque Él nos ha hecho partícipes de su divinidad y en el bautismo ha hecho que la muerte ya no reinara en nosotros recuerda la muerte la soberbia la avaricia la lujuria la gula la envidia la ira la pereza esta es la muerte quedó sumergida en el bautismo sumergirse baptizein recemos cantemos con alegría este Salmo 8 que nos muestra quién eres la dignidad que tienes que puedas decir de la boca de los niños de pecho Señor has sacado una alabanza oh Señor nuestro Dios que admirable es tu nombre por toda la tierra tu nombre hasta el cielo se eleva tu amor con la boca de los niños de los niños pequeños afirmas tu gloria oh Señor y reduces al silencio enemigos y rebeldes oh Señor nuestro Dios que admirable es tu nombre por toda la tierra tu nombre hasta el cielo se eleva tu amor si contemplo el cielo obra de tus manos la luna y las estrellas que has creado que es el hombre para que te acuerdes de él el hijo del hombre para darle poder lo hiciste lo hiciste lo hiciste poco menos que los ángeles de gloria y honor lo has coronado todo lo has sometido bajo sus pies oh Señor nuestro Dios que admirable es tu nombre por toda la tierra tu nombre hasta el cielo se eleva tu amor gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén de la boca de los niños de pecho Señor ha sacado una alabanza aquí se muestra nuestra dignidad de ser hijos de ser hijos de Dios hijos en el Hijo hijos en el Hijo el agua que sale del costado de Cristo ese significa el bautismo la sangre que sale del costado de Cristo la Eucaristía que dicha ser bautizados hermanos se nos dio ya por la fe se nos ha destinado a la máxima felicidad de la carta a los Gálatas cuando se cumplió el tiempo envió Dios a su Hijo nacido de una mujer nacido bajo la ley para rescatar a los que estaban bajo la ley para que recibiéramos el ser hijos por adopción palabra de Dios te alabamos Señor has escuchado hijos por adopción tenemos a nuestra madre nuestra madre la reina la reina de pie a tu derecha está la reina enjollada con oro de ofir nuestra madre reina convenía hermanos hermanas queridos jóvenes los niños que escuchemos esto con alegría escuchémoslo convenía que la madre virgen por el honor debido a su hijo reinase primero en la tierra y así penetrara luego gloriosa en el cielo convenía que fuera engrandecida aquí abajo en la tierra para penetrar luego llena de santidad en las mansiones celestiales yendo de virtud en virtud y de gloria en gloria por obra del espíritu del Señor por eso a ella veneramos con todo nuestro amor y el culto que a ella rendimos se llama hiper dulía hiper dulía hiper más dulía dulía es la veneración a todos los santos hiper dulía o sea más más que todos los santos veneramos a nuestra señora reina la adoración la tría va dirigida solo a Dios María que la veneramos con hiper dulía nos lleva a Jesús directamente a Jesús ella es el camino más corto para llegar a Jesús y que podamos nosotros ser presentados al Padre es así como nosotros podemos exaltar hoy y pedir a ella la intercesión para que nos haga santos e irreprochables ante el Señor por el amor ella nos conduce ella nos conduce al cielo nos sube por el rosario por la camándula por el rosario mismo que todos los días realizamos precisamente para que por ella conozcamos al Señor ella ha sido la causante de todas las obras de evangelización recientes en la iglesia y durante la iglesia porque está afanada por hacernos conocer a Jesús porque solo por él alcanzamos la plenitud de la vida la felicidad gracias Madre María gracias Madre María gracias porque nos llevas a Jesús digamos juntos hermanos después del parto o virgen has permanecido intacta todos después del parto o virgen has permanecido has permanecido intacta Madre de Dios intercede por nosotros todos digamos o virgen has permanecido intacta gloria gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo todos después del parto o virgen has permanecido intacta repitamos repitamos juntos excelsa reina del mundo siempre virgen María tú engendraste a Cristo señor y salvador de todos los hombres bendito sea el señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén excelsa reina del mundo siempre virgen maría tú engendraste a cristo señor y salvador de todos los hombres proclamemos proclamemos queridos hermanos hermanas queridos jóvenes proclamemos las grandezas de Dios padre todopoderoso que quiso que todas las generaciones felicitaran a maría la madre de su hijo y supliquemosle diciendo que la llena de gracia interceda por nosotros todos que la llena de gracia interceda por nosotros señor dios nuestro admirable siempre en tus obras que has querido que la inmaculada virgen maría participara en cuerpo y alma de la gloria de jesucristo haz que todos tus hijos deseen y caminen hacia esta misma gloria todos que la llena de gracia interceda por nosotros tú que nos diste a maría por madre concede por su mediación saluda a los enfermos consuelo a los tristes perdona a los pecadores y a todos abundancia de salud y de paz mira a la llena de gracia padre ayúdanos ayúdanos en este momento en este tiempo de pandemia en este tiempo de coronavirus y por sus ojos por los ojos de maría danos la fuerza provee el pan en nuestras casas ayuda a nuestros hermanos enfermos sosténlos fortalécelos para unir esta enfermedad a la cruz que la llena de gracia interceda por nosotros tú que hiciste de maría la llena de gracia concede la abundancia de tu gracia a todos los hombres que la llena de gracia interceda por nosotros haz señor que tu iglesia tenga un solo corazón y una sola alma por el amor y que todos los fieles perseveren unánimes en la oración con maría la madre de jesús que la llena de gracia interceda por nosotros suplícale en este momento al padre la necesidad que tengas si tienes angustia o desolación lo que estés pasando en este instante preséntaselo al padre él te escucha por manos de la virgen maría porque ella ella intercede por ti grítale 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 con el corazón con un corazón contrito sencillo humillado grítale oramos por ti en este momento oremos los unos por los otros digamos que la llena de gracia interceda por nosotros tú que coronaste a maría como reina del cielo haz que los difuntos puedan alcanzar con todos los santos la felicidad de tu reino pensemos en todos nuestros hermanos que ya están en la casa del padre y que todos puedan alcanzar la felicidad de tu reino que la llena de gracia interceda por nosotros confiando en el señor que hizo obras grandes en maría pidamos al padre que colme también de bienes al mundo hambriento digamos juntos padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo el pan nuestro de cada día dánoslo hoy perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores jamás nos dejes caer en la tentación y líbranos de las acechanzas del maligno padre nuestro que nos has dado como madre y como reina a la madre de tu hijo concédenos que protegidos por su intercesión alcancemos la gloria que tienes preparada a tus hijos en el reino de los cielos por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén lleguemos a todos nuestros hermanos que están necesitando de esta palabra y de esta oración es una alegría rezar juntos no olvides el dedito arriba para que muchos puedan ser parte de este ejército orante el señor esté con ustedes y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre la alegría del señor sea hoy nuestra fortaleza hermanos con fuerza una gran señal apareció en el cielo una mujer una mujer vestida del sol con la luna bajo sus pies y una corona de dos estrellas está encinta y grita con los tormentos de dar a luz feliz día para todos hermanos somos muy unidos en el amor del señor y en los brazos de nuestra señora reina